sean L1 y L2 rectas tales que L1 es perpendicular a L2 entonces las ecuaciones que representan a L1 y L2 son respectivamente una recta está determinada por dos parámetros una es la pendiente y la otra es el intercepto conociendo sus dos parámetros podemos saber la ecuación de una recta veamos entonces para la recta L2 la pendiente la podemos obtener directamente del gráfico y la podemos obtener como la resta entre los valores en Y dividido por los valores en X que sería 5 partido por 10 que es 1 medio como las rectas son perpendiculares la pendiente de la recta L1 vamos a llamar M1 es menos 2 ya que la multiplicación entre las pendientes de rectas que son perpendiculares debe dar como resultado menos 1 entonces ya tenemos las pendientes de la recta L1 y L2 ahora solamente nos basta encontrar donde interceptan al eje Y es decir cuando X es 0 para el valor de L2 cuando X es 0 ya sabemos cuál es el valor menos 5 por lo tanto la recta L2 va a ser y igual a M1 que ya lo conocemos que es 1 medio por X y el intercepto es menos 5 menos 5 las ecuaciones que tienen esos parámetros son estas solamente por lo tanto por lo tanto podríamos sospechar que la alternativa C es la correcta inmediatamente pero vamos a comprobarlo la recta L1 por su parte va a estar dada por Y igual a la pendiente que es menos 2X y el intercepto con el eje Y que también es menos 5 por lo tanto la ecuación de L1 es menos 2X menos 5 y la de L2 es un medio de X menos 5 la alternativa correcta es la C